¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Fogón Digital. Mi nombre es Yanni Saga y como ustedes sabrán estamos en vísperas del carnaval y en esta ocasión Armando Hernández, mejor conocido como Mandito, originario de Jaltocan, quien lleva varios años dedicándose a la elaboración del sacagüil, nos habla acerca del proceso de este delicioso platillo. Armando Hernández, mejor conocido como Mandito, originario de Jaltocan, lleva varios años dedicándose a la elaboración y venta del tradicional sacagüil. El sacagüil lo llevo años trabajando con él, mi generación, pues la primera generación es mi mamá, la segunda es mi madre y hasta es mi generación nosotros y es que estamos haciendo sacagüil desde años, pues desde que nacimos estamos aprendiendo, aprendimos de mi madre y ahorita pues me dedico yo a hacer sacagüil. La masa, el chile y la carne son algunos de los principales ingredientes. Los ingredientes son muy difíciles, el maíz, el chile ancho, el chile guajillo y le pongo un poquito consomé para que le dé un poquito de sabor y sal y manteca. Su preparación, aunque es algo laborioso, para Mandito es muy fácil debido a que es una actividad que lleva realizando durante varios años y a la que su familia se ha dedicado generación tras generación. Pues llevo preparo, lo preparo en menos de media hora, en menos de media hora preparo la masa, enchilo la masa y luego ya enchilo la carne, ya lleva carne de puerco y carne de pollo, lo que guste, lo que guste uno, el gusto de uno. O el horno se prende desde las nueve de la mañana y se mete al horno aquí, entre el horno que está el horno, se mete a las dos de la tarde y está todo el día y toda la noche y hasta el barrio, hasta la parte del otro día se saca a las cuatro de la mañana. El sacagüil es un platillo típico del carnaval y en Jaltocán se festeja en grande, ya que es una tradición muy arraigada. La gente de los diferentes barrios se organiza y diariamente realizan una guerra de pintura, ofrecen sacagüil a las personas que visitan el municipio, realizan bailes, figuras de pirotecnia y desfile con vestimenta tradicional propia del carnaval. Como podrán observar, la gastronomía de nuestra región es muy deliciosa y los invitamos a disfrutar del carnaval del 28 al 3 de marzo en el municipio de Jaltocán, donde por este medio digital les estaremos dando a conocer las diferentes actividades que se van a realizar. Gracias por acompañarme, nos vemos en la semana con próximos reportajes.